Quiero saludar al pueblo dominicano y pedirle por estos mismos medios excusas a mis abogados porque me han prohibido hablar a través de los medios de comunicación. Pero en virtud de que ustedes han venido a mi casa, por decencia y por respeto a ustedes, yo voy a dar una declaración y espero que esto no afecte en nada, absolutamente en nada, ni contamine en nada el proceso judicial que ya se inició con relación al fraude electrónico que nosotros denunciamos en octubre del 2011, que dos años y cuatro meses después, ahora se va a ventilar, se comenzó a ventilar en los tribunales. Lo primero que debo decirles es que yo lamento muchísimo que ese tipo de movimientos se produzcan aquí en San Francisco de Macoy porque es un movimiento conspirativo, es un movimiento dirigido por uno de los que aspira a la alcaldía para el 2016, que aspiró en el periodo pasado y que no llegó, y que su único objetivo es convertirse en piraña y destruir mi honor y mi reputación. Él cree que destruyendo mi honor y mi reputación, él puede lograr su objetivo. Y yo le deseo suerte, porque mi corazón es un corazón limpio y noble, pero debo decirle que yo me siento tan honorable y tan serio como el más honorable y serio de los dominicanos. Primero porque yo no he robado nunca, ni he ordenado absolutamente a nadie que robe, pero tampoco he matado, ni he ordenado a nadie absolutamente que mate, ni he traficado con nada, ni con droga ni con nada, ni he ordenado a nadie ni que trafique ni que consuma droga. Entonces yo me siento ser una persona honorable. Lo único que yo he sabido en mi vida es trabajar, trabajar con mucha responsabilidad, con mucha transparencia, con mucha honestidad. Tengo 41 años de ejercicio profesional y desde que me gradué en el 73, en mayo del 73, estoy dirigiendo instituciones, son 41 años dirigiendo instituciones y soy el único alcalde del país que ya tiene cuatro periodos consecutivos y he ganado con más de un 50% las veces que he ido a los certámenes electorales. Soy el único dominicano en toda la historia del país y de la municipalidad que ha ocupado ocho cargos de manera simultánea. Soy el alcalde de San Francisco todavía, fui miembro del comité ejecutivo de la Liga Municipal Dominicana y presidente de la Federación Dominicana de Municipios. Esos tres cargos los he ocupado en el país. En el exterior he ocupado la copresidencia del FLAFMA, que es la Federación Latinoamericana de Ciudades y Gobiernos Asociados. La presidencia de CONFEDERCA, que es la conferencia de los gobiernos de Centroamérica y el Caribe. También he sido el presidente de FUNDEMUCA, que es la fundación oficiada por la Agencia Española de Cooperación Internacional. Es un miembro del FEMICA, que es la Federación de Municipios del Istmo Panamericano. Y miembro de la UGL, que es la Unión de Gobiernos Locales. O sea, ese ha sido mi pecado. Servirle a mi país, servirle a la municipalidad del mundo. Principalmente a la municipalidad de Latinoamérica y de Centroamérica. Ese ha sido mi pecado. ¿Cuál otro pecado mortal yo he cometido en mi vida? Y que por eso estoy pagando la Cruz del Calvario, como dice. Que denuncie ese fraude de manera responsable. ¿Cómo usted detectó ese fraude? ¿Y quién usted entiende que son los responsables? Bueno, por la forma en que se estaba manejando el anterior director de nómina. Yo recuerdo que en una oportunidad, yo participé del cumpleaños de un gran amigo nuestro, el senador de la República, uno de los pioneros en la radio aquí en San Francisco de Macorís. Y cuando estaba ahí, alguien se me acercó, dueña de un comercio, una señora dueña de una tienda. Y me dijo que por qué, me preguntó que por qué yo nunca había ido a comprar nada a tu tienda. Cuando ella tenía el mejor, el mejor, el mejor, el mejor, el mejor socio, no el mejor socio, no el mejor cliente. El mejor cliente. Y que era empleado del ayuntamiento. Y digo yo, ¿y cuál es ese mejor cliente que usted tiene? ¿Cuál es ese cliente tan excelente? Y que es empleado del ayuntamiento, porque yo entiendo que los sueldos en los ayuntamientos son muy bajitos. Y me dice, ese señor está acostumbrado a comprarme 150 mil, 200 mil pesos en mi tienda. Y me dijo, ¿cómo? Y ahí comenzó entonces el proceso de investigación. Ahí comenzamos a investigar, a investigar hasta que vimos con el fraude. De todas maneras, este es un proceso que ya se inició, está en la justicia. Ahí vamos a tener la gran oportunidad de demostrar al país y al mundo que somos inocentes, que somos honorables. Y que hemos actuado con toda la presteza y la responsabilidad. Porque fuimos los que denunciamos el fraude, inclusive. Yo fui el que apoderé al Ministerio Público. Yo fui el que apoderé a la Cámara de Cuentas. Y le solicité una auditoría de cinco años. Desde el mismo momento en que se inició el proceso de instalación de la tarjeta, del pago de sueldo por tarjeta electrónica. Fui yo, no fue más nadie. Fui yo que le envió una comunicación al Contralor General de la República para que interviniera el ayuntamiento. Fui yo que le envió una comunicación al Secretario General de la Liga, que en ese entonces era Don Fidi Aritio, uno de los mejores secretarios generales que ha tenido la Liga Municipal Dominicana. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo te pasa? ¿Cuál es un factor que se han dado? ¿Cómo te pasa? ¿De denunciante a denunciado? Eso es lo que yo me he preguntado. Eso es lo que usted me está preguntando. Me lo he preguntado en muchas oportunidades y el pueblo que me quiere y me ama y me aprecia y me valora también se lo ha preguntado. La información que tengo es que alrededor de 15 personas que interrogaron de los que el exdirector de nómina depositaba dinero, me complicaron junto con él, que supuestamente le daba dinero a él, pero yo no lo conozco, no sé quiénes son. Apenas conozco tres porque conseguimos la foto en el internet, porque yo inclusive le mandé una comunicación a la Junta Central Electoral y fui yo personalmente a la Junta Central Electoral para que me dieran el padrón electoral de aquí de San Francisco de Macorís. Y ellos lo que tenían era el padrón nacional, no pudieron conseguirme el de Macorís y el de San Francisco, para yo entonces determinar, ver la foto y ver quiénes eran esas personas que recibían esos beneficios. Y sin embargo, no, pero eso lo vamos a aclarar en la justicia. Lo importante es que soy inocente y lo más importante de todo es que tengo mi conciencia tranquila. Espiritualmente yo estoy tranquilo, mi conciencia es tranquila, está tranquila. Parece ser que también se ha producido un atropello político en este caso, pero nada, nada. Yo no le doy mucha mente a nada de estas cosas. Entonces, duermo muy tranquilo, por cierto, gracias a Dios, duermo mis siete horas normales, diario, sin problema. Estoy asistiendo a mi oficina, despachando de manera normal también, porque entiendo que no se puede crear bajo ninguna circunstancia una jurisprudencia con el caso nuestro aquí en San Francisco de Macorís. Porque sería peligroso. Ya si se crea una jurisprudencia con el caso mío, entonces los funcionarios de mi categoría y de la categoría superior a mí no tendrán el valor suficiente como para denunciar ante los organismos fiscalizadores del Estado cuando se comete una inconducta, cuando se comete una irregularidad. Y eso es peligroso, altamente peligroso, porque le van a tomar, le van a coger miedo a esto y van a decir bueno, pero yo no voy a coger mi moriego que cogió el alcalde de San Francisco de Macorís que denunció y sin embargo ahora lo están involucrando en ese fraude. ¿Ya me están entendiendo? O sea, puede correrse ese riesgo de que se produzca una jurisprudencia en el país y eso es peligroso, altamente peligroso, altamente peligroso. Y agradecer su presencia aquí, señores, también es un mil de casas, una casa de madera.